50 años después de la guerra con Vietnam, Estados Unidos comenzó a pagar su deuda histórica con la población de ese país asiático, ayudando a limpiar el ambiente de agentes químicos utilizados durante el conflicto bélico. Los gobiernos de Estados Unidos y Vietnam trabajan para descontaminar el aeropuerto de Danang del arma química conocida como agente naranja. La sustancia fue rociada por las tropas norteamericanas en las selvas del país asiático durante el conflicto bélico ocurrido entre 1964 y 1975. El tóxico ha generado malformaciones genéticas a millones de personas en Vietnam.